¿Por qué está acá? Muchas gracias compañeros, el control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital, Ingeniero Alejandro Álvarez. Ingeniero Álvarez, esta situación de las devoluciones de los excedentes del RAP ya inició, ya lo están haciendo esos 8 mil millones de lempiras a todos los que hemos aportado al RAP. Sí, miren, primero quiero decirle al público de Hable Como Habla, que el 100% de las aportaciones de los trabajadores, sus utilidades, y sus excedentes son de pertenencia de todos los trabajadores del RAP. O sea, ahí a nadie se le ha quitado ahí. Por otro lado, es importante recalcar que para poder recibir los excedentes y sus aportaciones requieren dos requisitos. Uno, tener 60 años para mujeres o 65 para varones, o estar en condición de desempleado arriba de seis meses. Por otro lado, hay unos productos para asuntos de consolidación de deuda que se llaman el prestamito, que usted puede recuperar el 80% de su aportación como préstamo y que usted lo tiene que devolver mediante un plan de pago de 36 meses al 10%. Entonces, a partir de hoy, se le ha dado prioridad a todos los jubilados mayores de 60 años para mujeres y de 65 pueden ir al régimen de aportaciones privadas que le den su estado de cuenta y pedir que le entreguen tanto sus aportaciones o sus excedentes. O en algunos casos, si ya ellos recuperaron sus aportaciones, pues la parte de excedentes que le corresponde en el momento en que retiraron sus aportaciones. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que no llegan a esta mayoría de edad y que ellos ya no son parte del RAP? Sí, tienen que cumplir los 60 años para mujeres y de 65 años o estar en condición de desempleado para retirarlos, igual que cualquier miembro del régimen de aportaciones privadas. ¿Es la única forma, ingeniero, para poderlos retirar? ¿No hay otra forma para poder hacer este retiro? No hay otra forma porque si a un activo que tenemos le aplicamos la misma, a un inactivo que está trabajando en otro lado, aunque no sea aportante, tiene que mantener los fondos para que recupere a la edad que corresponde o puede indicar que él está desempleado, entonces le entregarían a los 6 meses el 50% y al año el 100% de sus aportaciones. Porque el régimen de aportaciones privadas por decisión del gobierno tripartito que tiene el RAP decidió considerar también que las aportaciones como un seguro de desempleo cuando la persona entra en dificultades de no tener un ingreso mensual por razones de que ha sido despedido o que no ha podido encontrar trabajo. ¿Qué porcentaje han calculado que van a devolver con este mecanismo de 60 y 65 años? Mire, nosotros entendemos ahorita que alrededor de 3 mil millones de lempiras se van a entregar a todos los en efectivo en los próximos años por razones de devoluciones de los excedentes y las aportaciones. En este momento el régimen devuelve 70 millones mensuales a las personas que retiran sus fondos y creemos que con esto de los excedentes se va casi a duplicar. Y eso va a depender, como no tenemos una experiencia de año a año, pero en general los 3 mil millones que le mencionaba son repartidos en alrededor de 1.200.000 trabajadores en los próximos, creemos nosotros, que van a estar llegando en los próximos 5 años. ¿Esto fue el convenio que llegaron con el Presidente de la República? ¿Que él anunció también que estos excedentes iban a ser devueltos a los beneficiarios? Es un convenio tripartito porque el régimen de aportaciones privadas es una institución privada en la cual el gobierno no toma decisiones unilaterales. Son decisiones tripartitas en las cuales se concluyó que el RAP es propiedad de los trabajadores que trabajan en el sector privado, pero que hay requisitos para retirar sus aportaciones. No es una cuenta de ahorro que tiene un banco, porque si no el RAP desaparece. Si mañana dijera el régimen de aportaciones privadas, todo el mundo puede recuperar los fondos, desaparece. Y el propósito del RAP es crear un sistema de previsión que le permita a la persona tener un seguro de desempleo, poder construir una casa, poder consolidar deuda, o llegar a una edad de retiro que le permita tener alguna cantidad de ingresos para vivir decentemente. Muchísimas gracias. Gineros Alejandro Álvarez, con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital. Cuesta informe, retornamos al control principal. Gracias.